Mi amor te espero tantos años Lo supe cuando te vi Mi amor te soño en tantos sueños Y estás aquí Mi amor te pensó tantas veces Y ya te reconocí Mi amor te inventó desde siempre Y llegaste aquí Y así será juntos por fin Y así será para los dos Y así será un gran amor Y así será Y así será Será un gran amor hasta el final Que nadie nunca podrá separar Un gran amor Que el corazón tanto esperó Y así será Y así será Y así será No, 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 no No, no hay señal, no hay señal ¿Qué te pasa? ¿Estás enojado por que no te dejan jugar al fútbol? No, no, estoy Estoy más por lo que dijo el profe ¿Y qué dijo? No, dijo que con la Germu Perdí un hijo Y nada, me hizo acordar un poco lo mío Pero igual yo me hago la gran Malvina Un no hay tal crisis ¿No? Sí Igual te digo que no está todo piola Todavía Eso me sigue jodiendo No sé cómo hacer para que no me jodas más A ver Mirá, en la vida Siempre van a haber cosas que te duelan Pero ya está Hay que seguir remándola Como dice Nico Además estoy segura Que vas a encontrar a tus papis Y mientras tanto No sé, qué sé yo Mirá, me tenés a mí Usame como tu madre No sé, ¿qué te parece? Soy lo más Sí, soy lo más Soy lo más Soy linda, carismática Tengo un ángel bárbaro No, en serio En serio El destino, mirá Es como las arrugas Cuando al menos lo esperás, viene Es así Nos vas a encontrar Perdóname ¿Cómo me vas a pedir perdón, mi amor? Nosotros sabemos por lo que estás pasando No No, no saben Me estoy volviendo loco No, no te estás volviendo loco Estás mimoso Estás Pero Pasame esto ¿Querés sacarte de la campera? No, estoy Intentate A ver, no te estás volviendo loco Todos estamos pasando por un momento Que pasás vos En algún momento de nuestras vidas Nos ponemos a pensar Dentro de la casa ¿Qué nos pasa? Porque pasan cosas raras Porque el cielo cruzó el portal Porque sabemos que hay gente densa Atrás de todo esto Pero Tranquilo Va a estar todo bien Estamos nosotros para estar con vos ¿Sí? Quiero ser normal, Nico Mi amor Eso no lo podemos elegir Ese portal nos eligió nosotros Pero todos juntos No vos solo Acá está tu casa Tu gente La gente que te quiere Gracias De nada Dale, dale, torrente Dale Dale Dale, tú Vas a estar bien Vas a estar bien Vas a estar bien Ay, cosa me llama Ya está No puedo verlo así No sé Siento que Que este Juan Cruz Lo quiere enloquecer Te juro por Dios Que si yo se va a saber Quién es él Quién es Juan Cruz Lo mataría ahora Tiene que quedarse acá Acá va a estar protegido Estamos bien acá en casa ¿A quién llamás? A Mar Quiero Quiero, me estás llamando No, gracias Sí Nada, te quería avisar Que volvió Tiago Y me parece que te va a necesitar Más que a nadie Sí Bueno, entonces voy a verlo Gracias ¿Está bien? Sí, anda a verlo Sí Pregunta si está bien Me mata eso Parece que es la persona Que más necesita Tiago En este momento Sí, igual Todos necesitamos a todos Es un día duro para todos, ¿no? Bueno Hablando de otro tema Salvador Ah, ¿cómo está? Bien Le dieron el alta Pero no puede estar solo Así que lo traje acá hasta arriba No, yo ya le dije así Lo que no tenía sentido Que no era una buena idea esto No, no, pero no entendés Lo que vos decís No importa acá ¿Qué importa lo que pensamos nosotros? Y me parece que está bien Que tu mejor amigo te cuide ¿Qué querés, llamar una enfermera? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No sentís el calorcito De tu mejor amigo? No, no, no No lo sentís ¡Ay, no! A mí me parece que el amor De ustedes es muy fuerte Así que yo estoy de masaca Así que me voy a retirar Los voy a dejar solos Haciendo sus cosas Y yo me voy a ir Muy bien la enfermera Muy bien la enfermera Muy bien la enfermera Me dejás Me puedo tapar Me puedo tapar acá Pero lejos ¿Querés que te cuente un cuentito? ¿Querés que te cuente un cuentito? Escuchá este cuentito Por favor Hola ¿Cómo estás? Bien Cielo me contó que Que hiciste un viajecito ¿Estás bien? En mi mejor momento Tenía un poco de ganas De dormir pero No está terminada la cama Parece Sí, bueno Si querés yo Yo la termino Dale Gracias No ¿Y ¿Me querés contar? Es Es este tipo Juan Cruz Un fantasma en mi cabeza No sé bien todavía Me quiere convencer De hacer cosas que no No, no quiero ¿Y si Va a ser un electricista? ¿O un médico? No se cura con un electricista Mar ¿Y con qué entonces? Se cura con amor ¿Y con esta? ¿Está más o menos? ¿Qué? Para que te acuestes Que descanses ¿Qué? Tranquilo Va a estar todo bien ¿Vas a confiar en la mina Que te dejó por tu mejor amigo? Gracias Sí Cualquier cosita que necesites Yo voy a estar acá al lado Ya sabes Sí Ya descansé Gracias No hay nadie No hay nadie No Ya ¿Qué pasa? No Nada Yo Yo te traté bien O sea Te cuidé No sé Yo voy a saber Si 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 te gustó Si estuve bien ¿Quieres saber si me gustó? Sí Me encantó Bonito ¿Sí? No sabes ¿Cuánto te amo? ¿Cuánto? Mucho ¿Mucho? Sí No, yo más No, yo más ¿Qué? ¿Te querés casar conmigo? ¿Yo? Sí ¡Oh, Dios! Bueno ¿Vamos a acostarnos? No Vos en tu cama y yo en la mía Sí, obvio No, porque querés entender otra cosa Ah, espera, espera Una última cosa Sí ¿Te puedo pedir que lo que pasó quede entre nosotros? Sí, sí, sí Ni hablar Entre vos y yo Bueno Bueno Vos no tenés como así un poquito de ganas de contárselo a Mar ¿Vos sentís la necesidad de contárselo a alguien? Y a Rama Digo, como mi amigo por ahí Bueno Vos a Rama y yo a Mar Pero nadie más ¿Sí? Sí Ah, estás muerto de amor ¿Viste cómo soy cuando ficho a alguien? Bajo la cabeza y la sigo ¿Vos sabés de qué hablo? Sí Ah, pero van a estar bien Ustedes son una pareja divina Son de esas parejas que Se las ve bien, se las ve de felices Aparte si usted no está bien ¿Qué queda para todos nosotros? Rama, mirame a mí, por ejemplo Yo soy pesante Soy cualquiera Jazmín Que está entre tachos y un superhéroe También cualquiera En cambio, veo si vale ser una pareja perfecta Sí, no tan perfecta Sí Sí, ahora bueno Están con un poquito de agujía empastada, ¿no? Pero va a estar todo bien Ahora que no está muy bien este Viste que Nicolás lo trajo Y bueno, ya se ajustó Lo tienen que aguantar, ¿eh? Gracias Muy bien Gracias Ah, pero mirá Quienes aparecieron Sí, no saben la clase Que se perdieron, ¿eh? Sí Vení conmigo Vení conmigo Mirá lo que es ¿Ves? ¿Ves lo que es la oreja? Dicen que el tipo pegó tanto a un capitán Spock Que agarró y se tuvo que operar Porque las minas se morían Sí, se morían Las minas se mueren No, no, no son pavadas Vos como mujer ¿Qué opinás de los hombres Que tienen, por ejemplo Viste, las orejas así Como que terminan en punta ¿Te gustan? ¿Las sabés que terminan en punta? Sí, él dice que no Y yo le estoy contando Que el tipo se había operado Porque querían las minas Podrían pegar el personaje ¿Y ustedes no se van a operar? ¿Qué aparatos que son? No, en todo caso Él es mucho más aparatos que yo Yo me operé y de otras cosas No, cuida Está bárbara Qué vivo que estás Che, después del niño nuevo que tenés Por favor No podías ni respirar Bueno, ¿todo bien? Bien, sí ¿Te querés quedar acá con nosotros a chacotear? Bueno, dale Me muero Me muero ¡Qué linda! ¿En serio cómo fue? No, no, ya sé que No, te estoy preguntando cómo fue No, te estoy preguntando cómo fue No sé qué preguntarte Contame algo Yo no sé cómo contestarte No sé, fue re lindo Sí Porque no fue buscado Pero sí Y tampoco fue armado Pero sí Pero o sea No era como arma ¿Me entendés? No Pero no importa Ay, qué linda Qué lindicito Sí, ¿tacho? ¿Qué? Un amor divino ¿Lo sabés? ¿Y vos no tenías miedo a nada? Sí, sí, obvio Claro Temblaba, pero Pero después Ay, fue tan lindo, mira, te juro Felicitaciones, papá No, Rama Justamente, papá No, te conté Por lo que te conté Bueno, pero lo dije cariñosamente Se cuidaron Sí Sí, qué lindo La gitana y vos Eso es amor, Tachito Bueno, bueno Si ya se pueden a llorar No, es que no lo puedo creer Viví tanto la novelita de ustedes ¿En serio? No puedo creer Cortála, cortála, cortála Rama, cortála Te lo cuento para que me digas Soy grande, titán Por fin se te dio, ¿no? Para que te emociones Sí, sí, soy grande, titán Por fin se te dio No puedo, Tacho No puedo Soy sensible Felicitaciones, man Qué tinta No lo puedo creer No sé, contame algo más, amiga ¿Qué quieres que te cuente? No sé, ya está Hay cosas que también Tienen que quedar entre nosotros No sé, no te puedo contar todo No puedo creer que lo hayan hecho Te juro ¿Lo hicieron? ¿De qué hablan? Que abrieron la zamacueca Con Tacho Ay, Cari, por favor Gasta, che ¿En serio? Bueno, ahora hay que brindar Aunque sea con jugo, ¿no? Con jugo Vale Che, ¿ustedes también tenían hambre? Sí, yo sí Pero Tachito ya comió Y cómo comió Rama, vos no eras el sensible Recién que me dijiste Perdón Tocame, por favor ¿Tenés tiempo? Bien, me cuento Dale, dale Dale, dale Come No, no, no ¿De verdad, Gordia, te vas a... No ¿En serio? Dale, dale, dale El leoncito de Jack Minia Sin mirarte Porque no hay luna Si no estás Mi corazón Yo pensé Regalarte Para que encuentres Mi amor Sin hablar Porque no hay nada Que pueda explicarte Porque me muero Si te vas Y apenas agarró una flor Y empezó a temer en el suelo Y de repente aparece una ribella Y no hay nada mejor Que vivir con tu amor Que en un río de sueños Sueños de un mundo mejor Y no hay nada mejor Que quedarme con vos En un río de besos Un río de besos Besos que traen amor ¿Por qué no duermo para despertarte? Para poder verte soñar Cada mañana de lluvia abrazarte Porque de mí ya no te escaparás Y no hay nada mejor Que vivir con tu amor En un río de sueños Sueños de un mundo mejor Y no hay nada mejor Que quedarme con vos En un río de besos Besos que traen amor Y no hay nada mejor Y no hay nada mejor Que vivir con tu amor En un río de sueños Sueños de un mundo mejor Y no hay nada mejor Que vivir con tu amor En un río de sueños Lo quedó total Duró poco la desintegración El escudo magnético del reloj Otra vez funcionando A pleno Era previsible Por algo son tan poderosos ¿No? El amor es un vínculo fuerte Curse Pero real Vamos a tener que quebrarlos Si no Fuimos Va a ser fácil quebrarlos Vamos a tener que matar A uno de ellos Para debilitar al resto Van a estar Tan frágiles Tan débiles Que no va a haber reloj Que los proteja ¿Y cuál va a ser la víctima? Hola, buen día ¿Cómo dormiste? Bien, vos Bien ¿Bien? ¿Bienzando nomás? Sí, sí, yo también ¿Te ibas a bañar? ¿Vos también? No, yo me quiero quedar Con dolor toda la vida ¿O qué decís? Me parece muy bien Lo mismo digo ¿Qué? ¿Le contaste a Ramá? Sí Le conté un poquito a Tiago ¿Le contaste a Tiago? Sí, bueno Porque vos no le contaste a todas, ¿no? ¿No? ¿A Tefi no le conté? Hay que golpear la puerta Sí, ¿no? No hay que ver saltando tampoco a la mañana, ¿no? Los nenes con los nenes Las nenas con las nenas Bueno, uno tuvo eso Chiquito, chiquito Chiquito, ya está ¿Y si nos equivocamos y matamos a uno de los guardianes? Si es uno de los guardianes Nos vamos a dar cuenta cuando intentemos matarlo Va a estar protegido Protegido, sí Pero no son inmortales Elijo yo Esta va a ser nuestra víctima Muy bien ¿Y cómo vamos a hacer? No importa cómo Lo que me importa es que se sientan culpables Nico, dale, me quieren lavar los dientes Pero no te vas a lavar los dientes si hay una chica No quiero cienes de alto voltaje, ¿sí? Eso pasó anoche, papu, ¿eh? ¿Cómo, papu? No, no, no habla de nada Lo que pasa es que Ramita se volvió a pelear con Vale Ah, yo No, no, pará, pará Tiago lo dice porque el Tacho Escuchame, te tenés que lavar los dientes vos Se tenés que lavar los dientes Andá a lavar los dientes Buen día Buen día Buen día Buen día Buen día Estás tarado, ¿eh? Sí Sí, por eso te perdí Ahora vamos a arrancar Me vas a zanatear No, 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 no No voy a zanatear, no Ya está, ya sé que te perdí para siempre Así que ¿Qué? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Así de fácil? ¿Así te rendís? ¿No vas a pelear por mí? ¿Qué? ¿No querés que me rinda? No me rindo, ¿eh? No, no sé Digo Grate, qué sé yo Bueno Me fijo, entonces Che, Has Bien ¿Por? ¿Cómo que no te contó que con Tacho? ¿Con Tacho qué? ¿Cómo que qué? ¿Vos qué haces escuchando detrás de la puerta? ¿Con Tacho qué? Esperá, vos pará un poquito ¿Qué haces vos también escuchando en el baño? ¿Por qué no hacés el truco? ¿Qué vamos a hacer ahí adentro? Eh... ¿Por qué no se dejan de novela si se arreglan? Eh... Creo que me están sonando Me parece que sí A mí me está sonando el celular, ¿no? No, no Sí, me está sonando No, no te está sonando Me está sonando el celular, sí ¿Dónde está? No, no podés Es un desastre, loco, loco Ayúdenme un poco Siempre todo es ordenado, che ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, nada, nada Cosa de hombre Cosa de hombre Nico, por favor Escucháme una cosa vos Vos que te hacés ilimitada Soy un hombre y soy un adolescente ¿Puedo saber qué pasó? El hombre... El hombre está todo bien Sí Pero el otro ya adolescente ¿Qué pasó? Sí, sí, no ¿Qué pasó? ¿Me acompañás a buscar mi móvil? ¿Me enseñás? Dale Ah, vale Ahora se van a tener que casar, entonces Callate, tonta, no grites Ay, dale No, cielito que se tiene que casar ahora ¿A quién se tiene que casar? Nadie, nadie, nadie Nadie va a ir al baño Ay, pero... ¡Muy bien, conté! 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 No, no, no Te quedás acá ¿Cómo es que te tenés que casar? No sé, no sé Cari me dice que me tengo que casar No, 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 no ¿Por qué te están diciendo que tenés que casar? Decime ¿Qué? ¡No! No puede ser que yo... Escucháme, Nico Tienen cuatro años, loco No pueden hacerse la cama solos Es importante, te debo contar algo Es importante que me ayudes a ordenar también ¡Muy bien, conté con Jasmín! ¡Muy bien, pará! ¿Se me va a ir despacio? No, no digo nada Es que me emociono a poco No, 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 no No, 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 no ¿Estás cómodo? Sí, sí, sí ¿Se cuidaron? Sí Sí, cómo no me voy a cuidar hoy Bien, bien Está bien eso Eso quería escuchar Bueno, contame Sí No, 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 no No, no me cuentes Porque no está bueno Yo sepa porque Los chicos Contale a ellos No, no, no No estaría bueno tampoco Que no le cuentes O le contaste Bueno, quería Compartirlo con ellas ¿Hice mal? No No es que tenga algo de malo Pero digamos Siempre tiene que ser con respeto O sea, si vos estás a ese guacho pistola Le contás todos los detalles a los chicos Por ejemplo, para quedar como que Yo te juro por Dios que yo te mato Yo te mato Te agarro los rulos De verdad no te va a quedar ni uno Planchadito te queda el pelo No, no, Nico ¿Qué es? Y yo a Camila amo Y nunca le faltaría respeto Si le conté fue como te contaría a vos Para compartir la alegría Fue mágico Sí, es como Es como, no sé Es un Es un divino No, no sabes lo feliz que me pone Ahora que ya Que siempre la doctora me decía Que diga la palabra Es que rocanrolearon Olvidate por un tiempo O sea Unplugged Paramos el equipo y No, no, Tacho ¿Verdad? ¿Qué sentís? Lo amo más Ya diste el primer paso Ya dieron el primer paso Escuchame para el segundo No se apuren, ¿sí? Es que no sé ¿Viste cuando extrañas mucho a una persona? No sé No, no, no puedo estar un segundo sin él No, no, no Que sea dulce Que no sea pensado Que no sea juzgado Sí, sí Que sea Nacho 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 Te lo voy a decir No, 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 Malvina No da que hables con el profesor Sí que da Lo que no da es que vos estés como hueteros Llevando todas las cosas de los chicos Para chucherías No da eso Marcelino Marcelino venimos a mentir Te quiero decir una cosita A ver Chicos vayan para la cancha Vayan a hacer un ejercicio de calentamiento Va, va, va Vamos a agarrar una boda Escuchame, escuchame Chequinha Quieres jugar Ponelo el team ¿Sabes? Porque el chico que pasé Se ha apasionado por el fuchibol ¿Entendés si quieres jugar? Vuelvo por eso No, no la escuché Marcelino No la escuché Porque recién se tomó un par de carpindias En serio A ver, a ver Si Chequinha no está ni siquiera en el banco No es culpa mía Es responsabilidad de él Es él el que no sabe jugar en equipo Claro, claro Está bien, está bien Yo está, Marvina Vamos a ver No, no, no No voy a mover de acá Hasta que por lo menos Te ponga de arquero ¿Eh? Mínimo Escuchame Escuchame DT bonito Rubio ¿Ves a acordar a Nike en el fondo? ¿Sabías? Escuchame El chico está muy tristón Está súper bajoneado Viste Ponelo, no te pongas en ogro Marche Ok 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 Va al banco No ¿Serio? No, al banco no Al banco no Que juegue Ponelo a la cara Al banco Bueno, ya está, Marvina Ya está Gracias, eh Muchas gracias, Marcelo Bueno, anda Anda, suerte Nada, sí Ya está, ¿ok? Sí Bueno, gracias, Marvina No, de nada ¡Rompí la gorri! Sí, yo ya hablé con vos No sé si se falta que No, no sabemos Sí, sí, Nico Yo también hablé con vos Sí No, no es para tanto Sí, es verdad Hablamos, pero no creo No creo que dramaticemos Digo, no Me parece que No, no, no No se va a dramatizar Lo que pasa es que es Como difícil Porque ellos somos como Los hermanos mayores Pero también somos como Somos como Somos como sus papás Sí, sí Pero en realidad no lo son No, no Pero por eso Quiero que sepan Que nosotros estamos Este Estamos bien Estamos felices Tenemos que estar felices Estamos contentos Que ustedes estén bien ¿Ustedes se sienten bien? Bien Sí, sí Está bien Bueno, listo Ya está Bueno Nada Para recibir todo Nosotros Nosotros los queremos mucho Eso Nosotros también Nosotros también Queremos cuidarlos Sí, queremos Queremos que se cuiden Y queremos cuidarlos Así que Con mamá cielo Nos pareció conveniente Que charlaran un poquito Con la doctora Farenge ¿Sí? Ahí está ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, bien ¿Vio? ¿Qué le dije? ¿Que me iba a volver a llamar o no? Bueno ¿Por qué no pasas así? Paso, ¿no? Sí, sí, sí Gracias Bueno ¿Se quieren quedar? No, gracias por favor Bueno ¿Listo? Bueno Veo que están los dos muy enamorados O me equivoco Bueno Bueno, te cuento Jazmín Que yo aparte de sexóloga Soy ginecóloga Así que cualquier duda que tengas Pregúntame ¿Sí? Eh, yo Yo tengo una duda ¿Sí? Decime No, no El tema de los preservativos Yo lo entiendo Pero ¿Qué onda ella con las pastillas? ¿Eh? No Olvidate Era por preguntar No No importa que cuentes Es interesante Sí Bueno Eh, sí existen las pastillas anticonceptivas Pero se las tiene que recetar un médico Con charla y revisación previa Igualmente hay otros métodos Pero lo principal es que ustedes se informen ¿No? Y bueno, no les digo que se amen Porque se les ven los ojos La caridad le dije que no era pimpón Aparte, flores le voy a regalar, es medio raro O no importa No importa, dale mar Pues podés, ya es tu oportunidad Arremarla Oye, ¿qué haces acá? Extrañó un amigo Hicimos bien Me parece Que los chicos están Pasando por un momento En que necesitan Este tipo de contención Me pongo así porque La verdad que me emocionan mucho Los chicos también Están dando pasos Re importantes Y están creciendo Sí, están creciendo mucho No sé, me los imagino Casándose Entre algunas años ¿Te imaginas a Jambina embarazada? No, no, no Me lo voy a imaginar No, no No me traigas esa imagen Es una memita Yo no puedo pensar con una panza Con una panza, sí Es re lindo ¿Sabes qué? Es muy lindo Estar embarazada Va a ser tan feliz Es tan linda la panza Uno la hace tan Tan linda Prefiero no pensar ahora En embarazos Y pensar en otras cosas Yo qué sé Hacerme la idea de Bueno, voy a buscar el limón Para cortar el caramelo ¿Sí? ¿Qué haces levantado? ¿Ya está? Tiene que caminar un poco ¿Estás bien? Sí, sí, sí Quería moverme un poco ¿Qué hacías? Caramelo Para que vamos a hacer un flancito Así que están buscando un hijo No ¿Qué escuchaste, Salva? ¿Cuántas cosas estábamos hablando de Jambina? No importa, no importa Igual me parece que hablaran de lo que hablaran Creo que Tenemos que enfrentar el tema nuestro ¿Qué tema? Vos Yo Nicolás Perdí cielo Me parece que es hora de que De un paso al costado Esa tarde Con el corazón estrujado Caridad Daniela Hizo sus valijas Había resuelto su vuelta al pago Y se casi partía el tren Cuando de pronto Caridad Daniela Ignacio Agustín Dime por favor ¿Qué son estas maletas? Me vuelvo a mi tierra Al interior No Pero vale Si es de ahí que te vengo a hablar Del interior De tu interior Me he enamorado de tu interior Y eso me ha cambiado He cambiado mi familia Mis amigos Mi herencia Todo por ti Por favor Quédate aquí ¿Qué me propones Ignacio Agustín? Que mudes tu interior A mi interior Tu campo A mi ciudad A mi casa A mi cama A mi todo ¿Qué dices? ¿Quieres? Quiero Y se amaron Para siempre En cuanto Jazmín Eugenia Por fin comprendió Que ni el arcángel rojo fuego Ni el demonio azul Era su príncipe soñado Alguien mucho más carnal Vino a desposarla Tacho Nicolás Era su hombre Su héroe Marianela Mariana Se debatía Entre cambiar el cuerito O emparchar el caño maestro Ahí estaba Entre dos mundos El payasito sensible Y el niño bien Pretencioso Y engrupido Payasito Tú tienes la ternura Y la sensibilidad Que tanto necesito Y tú Macho men Tienes el coraje De enfrentar a tu familia Y la pasión Que tanto me puede Y así se vio Tironiada por ambos Hasta que optó Por su gran amor Llevame contigo Y finalmente Valeria Rocío Y Ramiro Gastón Valeria Rocío Aún no se decidía ¿No se decidía qué? ¿Me vas a matar De un susto, tronco? No De amor Pero antes de matarte Prefiero Que estés viva Salvo que la novela Que estés escribiendo Diga otra cosa ¿Qué estás escribiendo? Voy por el último capítulo Pero no sé No sé cómo terminarlo ¿Y cómo? ¿Con un final feliz? Eso garpa O sea, un 50% De lo que espera El público Y un 50% de sorpresa ¿Sabés qué pasa? Tuve un problemita Con matemáticas Sí, sí Se lo sé Soy, soy medio lenta ¿No me querés ayudar? Sí, sí Bueno El último capítulo Se trata de Ramiro Gastón Y Valeria Rocío Pero no sé Qué onda entre ellos ¿Cómo? ¿Qué onda? Tienen que terminar juntos Es... Claro Claro Pero esto es un culebrón ¿No? Entonces es como que Los finales Tienen que ser medio trágicos No, no, no No escribas nada trágico Porque vos sabés Que lo que escribís Pasa, Valeria Pata Ahí está nuestra víctima ¿Segura? Sí ¡Eh, eh! ¡Chicos! ¿Qué les pasa? ¿Están dormidos? ¡Eu, vete! ¡Vete a metilo de chica Que se ataja todo! No, Malvina No soy, Arquedo ¡Basta! ¡Es lo mismo! ¡Este! ¡Este! ¡Desbordá! ¡Desbordá! ¡Mételo a chica! ¡Mételo a chica! ¡Eres hace calentar! No, vos no ¡Él! No, no, no ¡Eu, au! ¡Arquero! ¡Ey, ey! ¡Es muy pericito para ser arquero eso! ¡Este! ¡No da! ¡Mételo a chica! ¡Mételo a chica! ¡Que es un rejugador! ¡Mételo a chica! ¡Que es un rejugador! ¡Mételo a chica! ¡Que es un rejugador! ¡Mételo a chica! ¡Venete a chica! ¡Venete a chica! ¡Vamos, 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 chica! ¡Es cualquiera! ¡Vamos, chica! ¡Vamos, chica! ¡Cállate! ¡No seas lechuza! ¿Querés? A vos te quiero. ¿Eh? Sí, sí sabés que te amo y que no puedo estar mal con vos. Bueno, lo hubieras pensado antes, ¿no? No, no. A veces el problema es que yo no pienso. Soy de madera y ¿qué pasa? Siento. ¿Y sabés qué siento? Siento que el dolor me está secando las ramas y que yo así ya no puedo vivir. Y si vos no aflojas un poquito, voy a seguir con estas metáforas de cuarta. Dale. Además, todo el mundo dice que somos la pareja perfecta. ¿Para todos quiénes? Todos, todos, todos. Mar, Marlo. Marlo dice también. Y ¿sabés qué? Tienes razón. Si a nosotros este gran amor se lo debemos al público. No le podemos fallar. ¿Entendés? ¿Sí? Y bueno, quiero que estar con vos. No, pará, pará. No, no, no. Tarado, basta. Sí, sí. ¿Sabés qué? Y vos me pones más tarado. ¿Volvemos? ¿Va a un entierro? Eh, si me dejaras. Digo que, eh, si, si me dejaras para siempre tendría que ir a mi propio entierro. Porque sin vos yo me muero, paisa. Sí, sí, vamos. Morita afuera que acá estoy limpiando, eh. Pero pará, dale. Aflojá, aflojá. ¿Qué más querés que haga? ¿Querés que te baile un malambo? En vez de una chacarera te baile un malambo. Mirá. En serio. Ya no sé qué más que hacer. Te traigo gallina. Ay, dale. No es que te hago reír. Besame. Un besito. Andá, andá. Andá besa a tu tía la gallega, eh. Pero no. Mi tía no es lo que quiero. ¿Entendés? Esos labios no son para mí. En cambio tu boca... Tu boca para mí es... Es como... Como la uve. La uve de la vaca para el ternerito. Bueno, es la idea. No te quiero decir que sos vaca ni que yo soy el ternerito, ni... No. Es la idea. A ver, paisa. Si vos me das cabida a mí, yo me tiro en tus brazos. Como... Como chancho a la batata. Ahí está bien. Mirá. Miráme. Miráme, en serio. Miráme como me tenés. O sea, estoy hecho un cursi. Un estúpido. Estoy hecho un grasa. Previsible. Besame, por favor. Estoy para el cachetazo. En serio. No me tiente. ¿Qué le digo? ¿Por el cachetazo o por los besos? Dale, paisa. Cúpate. Cúpate y tentate conmigo. Perdón, mi amor. ¿Qué haces acá? No, lo que pasa es que escuché que Ciro te pedía que le busque los remedios a Salvador. Y bueno, ya que estamos acá en el loft, podemos aprovechar vos y yo solos. Aprovechar a buscar los remedios, mi amor. Sí, de paso aprovechamos un poquito. ¿Qué te parece? No, que acá me da un poco de vergüenza. No estamos... No, no. Pero escuchame, yo te amo más que antes ahora. Está bien, yo también, mi amor, pero no te pongas un conejito tampoco. ¿Tú me quedas un conejito? No, no, ey. ¿Qué? No es gracioso para mí esto, no es un chiste. Es importante. ¿Te vas a poner en histérica de nuevo? No es histeria, Tacho. Sí es histeria, sí es histeria. No es histeria, qué poco tacto que tenés, no me conocés. No, y vos no me conocés a mí. Voy a buscar los remedios. Santa. ¡Eu! Deté, deté. Estamos jugando once contra once. Mete una más, gordo. Un poco de ventaja deportiva, che. Faltan diez minutos. Checa. Chequía. Con la mano, agárrala con la mano. Quiero tener, pues. ¡Encará, Checa! ¡Encará! 레�kins! Ay, pobrecito, esto. Mirá como esto es un bebé, un bebí... Jijijijito, chiquitito, chacote. ¿Qué le pasa? ¿Qué tenés ahí? Ropa sucia. Ah, está bien. Los trampos sucios se lavan en casa, ¿eh? Me voy a casa a lavarla. Es un chiste, no se fue. La tengo acá la... Hablé con Cielo. ¿Pasó algo que...? Te dejó? No, yo voy a dar un paso al costado No, va, yo creo que no es el momento Pensalo bien, no sé si es el momento, no te apuro, sé No sabés qué puede pasar ¿Y por qué? Por un gran amor Para mí Cielo es lo que más amé en la vida Y yo no, no sé, no miro, no siento No vivo de la misma manera desde que la conocí a ella Dice que a mí ella no me mira como te mira a vos Y tampoco tiene sentido que estén en el medio de ustedes dos No sé, obstruyendo algo que les está pasando y que se aman Así que me parece que lo mejor es que yo me retire Y ustedes vivan ese amor como lo sienten Ay, 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 pará A ver, a ver, córrense, córrense Permiso, permiso, permiso Vayan, 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 vayan Vayan, 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 vayan Pará, pará, pará Vení, te duele Me re duele, pará, pará Pará, pará, dejáme en mí No, no, no me toqué, no me toqué, me duele Dejáme en mí, confía en mí, confía en mí Ese amor es un lazo que por más que no se vea hasta ahí Y tampoco se puede cortar Son amores que están destinados En serio, paisa, o sea, más curso imposible Mirá, vos estás hecha para mí y yo estoy hecho para vos Yo tengo lo que vos no tenés Que es dinero, estilo, carisma, facha, todo Alta, sociedad, idiomas Y vos tenés lo que yo no tengo Que es Bueno Dulzura Pobreza Barro Chiquero Bueno, esas cosas, ¿entendés? Pero nosotros juntos Nosotros juntos La rompemos, paisa Son amores que te transforman también Bueno, a eso voy, Tiago Ella te ama a vos Y yo no quiero ramarla toda mi vida Así que, qué sé yo ¿La seguimos? Son amores únicos Y la reconciliación sale como trompada, ¿no? ¿Qué tal si le escribimos un final feliz a la pareja ideal? Mejor un final Un comienzo Amores ideales Son amores imposibles, Nico Son imposibles de negar Imposible que no sean un gran amor Permiso Permiso Bueno, estuve hablando recién con Salvador Que también habló con vos Y supongo que te dijo lo mismo que me dijo a mí Que se abre y eso ¿Cómo estás? Mal Me da mucha culpa Bueno, pero Hiciste bien Yo sé Sí, bueno, pero Siento tal vez que Tengo un poco de responsabilidad No, no Cosas que debe estar sintiendo No, no Vos imaginate Por eso yo le creé falsas expectativas Sí, no, escúchame Escúchame ¿Entendés señora? Estaba difícil esto Estaba muy difícil esto Él es mi hermano Vos sos Tenemos algo que no Hiciste bien Sí, pero Él hizo mejor las cosas Vos sos lo que debe estar sintiendo ahora Y tuvo el valor De abrirse solo De evitarme a mí todo el bajón De tener que Separarme de él Y eso habla muy bien de él Y habla muy mal de mí No, no, no Vos lo que hiciste Lo hiciste por amor Dale, dale Tranqui, ¿sí? Please, tranqui Gracias Vas a estar bien Vas a estar todo bien Igual lo que dice Sara tiene razón Es verdad Que lo nuestro es inevitable Y es único Que estamos perdidamente enamorados Te amo, mi amor Yo también Lo amo todo Mucho Mucho y ¿Qué te pasa? No estás bien No sé No No Tenemos que hablar Volvimos Pará un poco Pará un poco Tranquila Easy Easy significa tranquilo ¿Sí? Vamos, mi amor ¿Eh? Volvimos Chicas Pará un poco Ay, no quiere el gauchito Todo hecho un pollito mojado Suplicándome Ah, ¿y por qué no le sacaste una foto? Qué lindo Bueno, ya está por llegar la combi Que nos va a llevar al concurso ¿Sí? ¿Y vos volviste con el payasito? Pará ¿Te perdonó? No Tengo que contestar ¡Volvieron! Bueno, qué lindo Pará, dejála Tranquila Payasito, volviste con la frotachis ¿Eh? ¿Los viste a Jasmín y a Tacho o Cari? ¿Volvieron? ¿Volvieron? No, bueno No Volvieron No, no, pará Vale, no mirás que justo volviste con la contra ahora No, no, pasa que Vale deja man, así que Ah, bueno No, 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 no Yo a vos te voy a hacer vos tan lejos, ¿eh? Bueno, bueno, vamos a ver quién festeja Ay, nosotros vamos a festejarnos, gauchos Sí, sí ¿Por qué? ¿Por qué? Que no mirás que volvieron Sí, sí ¿Los tres volvieron a ser amigos? Sí Ay, Mar Es como todo se soluciona Anda, andá a buscar algo para festejar ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Volvieron? Sabés que a pesar de que estés el hermano delante amo ¿No? Yo también Ahora NoAn matérias NoAn dünyas ¡No! ¡Uh gente, decís que me está con mi familia! ¡Me he ido insistiendo, te voy a matar! ¡Para qué me trajo o qué! Yo te puedo hacer una propuesta para que esto no termine mal. Por lo menos para ustedes. Vos terminás muy mal, ¿sabías? Te voy a matar. Te metés con mi familia y te juro por Dios que te mato. Te mato. ¿Cómo se llamaba tu hijo? León. A mí me derrubaron de Epi en esta abogada. Después yo soñé con una mujer que se llamaba Mercedes. Esta mujer en ese sueño me decía León. Te juro que esto no soporto. No soporto ese portal, no soporto el reloj, no soporto la llave, no soporto más nada. Me cansé, te juro que no soporto más nada. Tachito y las gitanas ya concretaron y yo meta, chacareras, florcitas, a cambio de nada. No lo puedo creer. ¿Hablas solo, gauchito? No, estaba practicando para decirte algo. Es ella. Es ella, llamala, llamala por favor, llamala. No, chica, vos no podés ser mi hijo. ¿Por qué ella? Ya sabés por qué. Necesito esa casa desintegrada. Si querés proteger por lo menos la vida de tus amigos, te voy a dejar hacerlo. Si me ayudás a quebrarlos, a lo mejor no hay necesidad de matar a nadie. ¿Qué decís? ¿No lo hacemos? Bueno, cuando quieras. Sí. Marcelo, yo fui a ver a tu mujer en la cárcel. Seguramente estamos hablando de mujeres distintas, ¿entendés? Yo creo que no, Marcelo, porque en esta carta que tengo yo dice que si ella hace o dice algo, se van a meter con Sheka. Vos y ellas son sus padres. Sheka es tu hijo. Profe, ¿pasó algo? Profe, ¿pasó algo? Profe, ¿pasó algo? No. 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 No.